La belleza de la Tierra nos impulsa a explorar nuevas ideas. El patrimonio natural de Noruega da forma a nuestro vínculo con la Tierra y nos inspira a que nutramos nuestro cuerpo, mente y espíritu. Vivir en armonía con la naturaleza es lo que nos guía en nuestra misión. Simple, pero ingenioso. Ella nos enriquece mediante diseños bellos y audaces. Envolviendo los nutrientes de forma eficiente y a la vez estimulando nuestros sentidos. Lo que nos inspiró para preguntarnos ¿Cómo podemos beneficiarnos de la nutrición de la naturaleza? ¿Y si pudiéramos diseñar un sistema de suplemento nutricional que emite nuestra forma de alimentarnos? Enfocamos nuestra atención y estudiamos a fondo nuestro aparato digestivo. La alimentación comienza en el acto de masticar, el cual prepara nuestro cuerpo para mejorar la absorción de nutrientes. Seguimos explorando y analizamos en profundidad los alimentos. Descubrimos la eficiencia de la madre naturaleza, observando cómo las gotitas de aceite están empaquetadas en el salmón. Este diseño natural aumenta el área de la superficie de los nutrientes que entran en contacto con nuestro intestino, resultando en una mejora de la absorción. Siguiendo el diseño de la madre naturaleza, creamos Concordic Smart Chews. Debido a su forma, Smart Chews contienen una enorme cantidad de nutrientes. Esta es la nutrición perfecta que necesitamos para todos esos momentos en los que disfrutamos de la vida a tope. Porque la vida es buena y vale la pena vivirla llenos de salud. Concordic Smart Chews. Suplementos nutricionales inspirados en la madre naturaleza. Descubrimos la eficiencia de 90,000 Serden Dotta o Reyes. Resulta esta nice de la pieza. Descubrimos la eficiencia de temper covered y listos.